Amigos, acabo de hablar con el veterinario y el perrito que llevamos ayer no se encuentra bien. Me dice el doctor que está muy débil. Ayer lo bañaron y le quitaron todas las pulgas y garrapatas. Y me mandó una foto, el video, de la transportadora donde lo bañaron. De hecho, le dejé mi transportadora ahí. Y es algo exagerado, amigos, de pulgas y de garrapatas. Porque como estaba Angie, pero con garrapatas también. Puras pequeñitas, unas pequeñititas que yo ni siquiera me di cuenta que las traía. Mi hijo le otorga a desinfectar a mi carro, por cierto. Y no se encuentra bien el perrito, amigos. Lo bañaron, le lavaron bien su herida. Porque la herida que trae en el cuello, traía ahí en el cuello. Le digo, no lo mostré en los videos, ni grabé video de eso. Sí grabé, creo, no sé. Pero no lo puedo mostrar. Le chorreaba la pus, así, pero feo, amigos. Muy, muy feo. Y tenía una infección muy grave. Fue, suturaron y le administraron suero, suero intravenoso. Y se va a mandar a hacer una radiografía, no, un análisis de sangre. Antes de poder administrar medicamentos que puedan ser más perjudiciales para él. Pero me dice el doctor que no se ve bien. No se ve bien, está muy mal, muy débil. Y desde ayer me dijo que la jaula puede detonar, pues, estrés. Y eso lo puede deprimir más y lo puede enfermar más. Y también me dijo que cuando tú los hidratas y les empiezas a poner medicamentos, pues, las mismas enfermedades también se ponen fuertes, ¿verdad? Y, pues, atacan más fuerte. Entonces, ya depende de su sistema inmune en resistir las enfermedades que tenga. No tenemos un buen pronóstico para él. Es una desgracia no haber llegado antes. Ya sé que me dijeron que ya antes quisiera que pesara en el presente y decir va a estar bien, va a estar bien. Pero tenemos que ser realistas y el perrito no está nada bien. No sé, amigos, no he podido vivir en paz por él. Ya tengo dos días y ahorita te digo, me duele bastante la espalda de pensar en él y todo lo que sufrió. Y algunos sugirieron eutanasia, ¿verdad? Y lo he pensado, sí lo he pensado bastante. Está sufriendo, está sufriendo el perrito. Y ha estado sufriendo por meses. El doctor ayer lo sugirió. Y me dijo, está muy mal, Sergio. No, no creo que sobreviva. Pero si quiere le hacemos la lucha. Y le dije, sí, vamos a hacerle la lucha. Y es difícil tomar una decisión de eutanasia porque piensas, pues, ¿quién soy yo? Perdón, periodo, te voy a apagar el clima. ¿Piensas quién soy yo para tomar esas decisiones? Y fíjense, lo sabía que es mi esposa. Y le dije, Analia, ¿qué hacemos? O sea, está esto. Tenemos la opción de quitarle el dolor y del sufrimiento. Pero pienso yo, le digo, Analia, que no soy Dios. Igual que Aide pensó con Hashi. Y que no soy Dios para hacerlo. Y le digo, no quiero jugar a ser Dios, a tomar esa decisión. Y me dice, pero, Sergio, también los llevas a curar. Y de alguna manera, pues, estás jugando a curarlos o a no curarlos, ¿verdad? Cuando los curas, pues, lógicamente rompes el proceso natural. Cuando tú los llevas a un veterinario, rompemos el proceso natural. Y alargamos su vida artificialmente con medicamentos y cosas de esas. Entonces, de alguna manera, estamos jugando a ser Dios cuando los curamos, ¿verdad? Que queremos alargarles la vida. Queremos que vivan más, que nos sufran. Y volviendo a la eutanasia, pues, también es parte de que ya nos sufra, amigos. Y es bien difícil, de verdad, es bien difícil pensar en eso. Y esperemos que sobreviva un poco más, que sea fuerte. Y, bueno, les quería contar la actualización. La verdad, me veo mal, me siento mal, tengo un mal tono. Porque estoy devastado con, le digo, con el grado de enfermedad que tiene el perrito. Y confundido con la humanidad. Y, pues, aunque no lo conozco y nunca lo conocí, no nos conocimos, no nos enamoramos como Bellota, como Benji o así. Es una vida, amigos, es una vida. Y todos tenemos los mismos derechos de vivir, de verdad que sí. Y, bueno, más tarde les cuento más.